Toda una vida de entrega de trabajo, lo que a uno más le gusta, mucha vocación y a partir de ahí un trabajo espectacular. Con esta frase Oscar Ruiz Díaz sintetiza más de 30 años de trabajo y pasión por el básquet. Y es una satisfacción que te encontrá a la vuelta a la esquina porque hay muchos que ya prácticamente dejaron de jugar al básquet. Porque pocos llegaron profesionalmente, pero el amateurismo hace que vayan jugando en distintos escalones. Y encontrar a muchos de estos chicos que pasaron por acá participando, bueno, da una satisfacción. Por lo menos algo les quedó, ¿no es cierto? Enseña de manera gratuita a chicos de todas las edades en Oberá, a 100 kilómetros de posadas. Primero de manera itinerante por distintos espacios de la capital del monte y desde mediados de 1990 en el playón polideportivo del barrio Carlos Mayor Krause. Y acá vinieron chicos de todos lados. Con decirte que venían de otras ciudades, miles de chicos han pasado y muchos con mucha trayectoria a nivel basquetbolista. El esfuerzo por participar en la Liga Provincial de Básquet en categorías formativas y primera división, de viajar a distintos encuentros por todo el país o el exterior, solo se puede afrontar por el apoyo del grupo de padres que lo acompaña y se renueva con el pasar del tiempo. Y la verdad que esto se hace a pulmón. Este año y el anterior venimos, por ejemplo, haciendo unas cantinas para pagar, porque por más de que ellos sean chiquitos y todos, están, digamos, están federados. Los más grandes hay que pagar los árbitros y demás y entonces todo es trabajo. Un viaje significa buscar plata y a los chicos acá no se les cobra nada. Me sorprende la buena onda que él tiene con los chicos y el trato que tiene con los chicos y a pasar de los años sigue estando bien para tratar con los chicos. Veo compañerismo, veo dedicación del profesor, de los profesores, veo mucho esfuerzo de todos, de toda la comunidad entera para con el deporte. El club de barrio, el lugar de todos, el espacio en común instalado en el corazón del complejo habitacional que contiene a cientos de chicos que invierten sus horas de ocio haciendo deporte. Hacemos el club de barrio, Oscar nos enseñó mucho a picar la pelota, todo eso. Nos formó, vamos a decir, nos enseñó a valorar las cosas. Tratar de contener a los chicos y a través de la contención, la enseñanza, y de que esto sea primero una parte lúdica para el chico y luego sea una parte competitiva. A eso le apuntamos. Un amor que no tiene fecha de caducidad. Una tarea que quizás tenga un sucesor definido. Un amor por el básquet que seguramente nunca terminará. Un amor por el básquet que no tiene fecha de caducidad. Un amor por el básquet que no tiene fecha de caducidad. Un amor por el básquet. Gracias.